muy bien vamos con el puerto con luis este juego también lo pasé sin comentar así que vamos a comentar sobre encima del vídeo que grabé así que vamos allá igual que los personajes anteriores lo que hacemos con luis de seguir la misma ruta recoger los orbes verdes que viene siendo los orbes de tiempo y recoger todos los objetos de la zona así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte del vídeo o al menos la parte inicial luis ha sido un personaje de los más difíciles que yo haya jugado no me acordaba que era difícil por con luis pero sí ha sido complicado tener este el combo máximo con el luis recuerden que este vídeo es para obtener el combo máximo de 150 y por él desatarías el rango máximo que viene a ser el s más más aquí recogemos todo aquí voy por esta parte para ver si los enemigos quieren venir por aquí y yo me voy por el otro lado sin problemas aquí recogemos los últimos objetos y con esto ya regresaríamos al punto de inicio tenemos que subir por acá porque acá hay un objeto de medicina así que nos va a servir de ayuda más adelante aquí podemos saltar desde acá sin problema así evitamos al enemigo estamos en los últimos orbes de tiempo y por acá recogemos lo que viene a ser las granadas más potentes que les va a ser de ayuda en el juego recuerden que la gallina te da huevo dorado el huevo dorado te da a 50 mil puntos extra en lo que viene a ser los mercenarios así que recomiendo obtenerlo si es posible antes de comenzar el combo de eliminaciones una vez tengamos todos los orbes verdes ya comienzo con lo que viene a ser el combo de eliminaciones con luis lo que más o menos puede planear es hacerlo más rápido posible lo que viene a ser su caos no esperar como los demás personajes a que aparezca un enemigo sino con luis lo que me facilitaba mucho era tengo el modo caos uso el modo caos aquí de casualidad pongo su habilidad en el piso lo cual me molesta un poco porque rompía y él él el explosivo estaba al costado que me hubiera ayudado más adelante pero lo bueno es que me fue muy bien porque si también este vídeo es porque lo logré hacer sin problema recuerden que esos bichos vienen después de la décima eliminación lo bueno que con luis esos bichos solamente duran de un ataque de su arma de su arma principal así que no hay problema a diferencia de los demás personajes que necesitas dos ataques con luis solamente necesitas uno así que perfecto por eso ahí ponemos l1 para tratar de esquivar pero no se puede ya estamos en el combo de eliminación 25 donde aparece la motosierra ahí ya tenemos cargada lo que viene a ser el modo caos así que lo único que me queda es esperar a la motosierra que llegue hacia nuestro punto hasta este punto de la zona yo recomendaría combinar el modo caos con esa explosiva que pone luis y rápidamente voltear hacia el enemigo y atacarlo constantemente ya que tu arma principal es más que suficiente para poder eliminar al de la motosierra pero hay que tener el área limpia porque si un enemigo te distrae o te molesta justo cuando viene el de la motosierra no la cuenta sé ya que varias veces he perdido por ese mismo problema aquí ya continuamos tranquilamente con las eliminaciones como digo esos bichos son un problema así que eliminarlo lo más rápido que pueda aquí ya viene el siguiente enemigo que no sé cómo se llama ese enemigo pero es el que tiene un punto débil en espalda cargador no sé ni cómo lo llaman ahí ya tenemos el modo caos activado como dije lo bueno de luis es que su modo caos activa rápidamente ahí tenemos que curarnos rápidamente pongo otra vez el explosivo y con eso ya estaría el segundo jefe eliminado cada vez que te queda poca vida recomiendo poner triángulo lo más rápido posible para que antes de que te den el último golpe antes de perder puedas entrar en inventario y curarte y el golpe que podría haberte eliminado se convierte en una herida nada más muy bien ya estamos con el 68 trato de alejarme de la zona anterior para poder tener un poco de respiro porque si los enemigos están muy cerca te puede venir muy mal eliminarlos a todos juntos ahí trato de eliminar a todos los enemigos ahí trato de eliminar a todos los enemigos ahí trato de eliminar a ese al diano mutado que recuerden que tiene un ataque de corto alcance pero se vuelve complicado cuando se juntan demasiado enemigos ahí ya vamos por el combo 74 ahí no se elimina el enemigo ha llegado momentos en los que incluso después de hacer un ataque no se eliminaba y tampoco me permitía hacer el R2 que es lo que habitualmente suelo hacer cada vez que voto a un enemigo así que rápidamente tenía que mirar hacia abajo y atacarlo como digo con el listo ha sido todo un mundo completar este reto ahí ya vamos por el 87 y aparece el siguiente enemigo recuerden que este enemigo usa como un lanzador no se que como una metralleta a mano que quita demasiada vida si te golpea de lleno así que tener mucho cuidado con eso aquí voy a usar la cegadora porque me está complicando el lanzacohetes de allá y esos mutaciones de ahí aquí trato de usar el modo caos para que se acerque el jefe pero creo que no le afecta a alguien, vamos a ver ahí me va a atacar pongo otra vez uno en esa parte trato de alejarme para que él camine hacia donde estoy yo y así le caiga el explosivo perfecto y con eso ya tendríamos 102 eliminaciones con un combo de 102 pero aún no acaba la cosa la cosa cambia ya más adelante porque lo más complicado viene ahora ahí casi pierdo mucho cuidado con esos ataques de explosivos de los enemigos ahí voy a usar la cegadora porque hay muchos enemigos mutados que te van a complicar la cosa ya pasamos los 110 eliminaciones lo cual el otro con la motosierra va a aparecer y necesitamos sí o sí tener todo preparado volvemos a poner el explosivo ahí igual que hace rato ataco, ataco al enemigo pero mi puntería no es la más eficiente del mundo vuelvo a colocar un explosivo ahí tengo que cargar rápidamente para volver a atacarlo y con eso ataco y lo llevo a eliminar ahí puedo respirar un poco porque el siguiente enemigo ya estaría cerca de llegar ahí me aparto un poco quiero eliminar a ese de una vez porque a la larga podría molestarme la partida y había hecho demasiados intentos como para perder otra vez ahí usamos una granada porque los escudos la verdad quitan demasiado tiempo y lo que no quería es perder tiempo y lo peor perder tiempo y perder el combo no me venía nada mal nada bien no es por dicho ahí trato de eliminarlo a golpe normal pero me encierran ahí y casi pierdo el combo tuve que pensar rápido y lanzar la segadora ahí fue una mala opción mía debería usar la segadora desde hace rato pero felizmente no pasó a mayores ahí tengo que usar explosivo nada más cuidado y con eso ya tendríamos 135 tengo que eliminar ese lanzacohetes de una vez porque me está molestando demasiado y también a ese con el explosivo aquí aprovecho para eliminar el escudo no quiero tener problemas con nadie y aquí ya estoy mirando al de la motosierra así que pongo ahí el explosivo y recargo mi arma me pongo el explosivo en la escalera porque sé que el de la motosierra va a querer subir y ahí va a colapsar todo lo bueno es que estaban todos en esa área y con eso completé el combo de 150 con el rango más alto que viene a ser ese más más así que bien por eso gracias